La Ciudad de México ocupa el segundo lugar en la lista de las entidades federativas, donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el último reporte del Inegi presentado en 2021. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital mexicana, busca garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes de la capital a través del programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura. Las cualidades del sendero es una rehabilitación del espacio urbano, entonces a través de acciones muy concretas como es mejorar la iluminación, la instalación de tótems de seguridad con cámaras de seguridad, que quedan conectados de manera inmediata al C5. Desde el 2019 se han invertido 800 millones de pesos en este proyecto, se han construido 710 kilómetros de sendero seguro, que ya tienen presencia en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en algunas de las avenidas principales, donde se detecta mayor índice delictivo. A partir de que nace el proyecto en el 2019, a la fecha la Fiscalía nos ha dado este dato, que ha bajado un 21% la violencia en delitos sexuales, en delitos en la vía pública y robos. Los senderos seguros cuentan con balizamiento para hacer cruces seguros, rampas, áreas verdes, iluminación, bancas y pinturas murales, para mejorar el espacio público, promover la paz, la convivencia y la inclusión social. Bueno, la idea es justamente que toda la ciudad sea segura, entonces hay una conectividad de las avenidas, entonces lo que estamos tratando de hacer es que sean circuitos y que toda la ciudad sea segura. Con información de Ale López, NMAS.